a la expectativa que se generó con el lanzamiento también de los Barlovento. Sí, de Barlovento, un desafío cultural, que la verdad que es un programa que venimos trabajando desde hace ocho meses aproximadamente, y apostamos a que sea muy fuerte en la región, sobre todo porque es un programa y un proyecto en el que apostamos trabajar, en este caso, 11 municipios, solo un municipio quedó afuera por razones particulares de ese municipio, que es Pellegrini, el resto, la verdad que estamos muy contentos con este proyecto porque no es fácil trabajar 11 municipios, ponerse de acuerdo, reunirse todos los meses para trabajar y apostar a este proyecto, que la verdad que suponemos que va a ser muy bueno, es una prueba piloto porque lo estamos lanzando y vamos a ver qué pasa, si la gente apuesta a participar, que suponemos que sí, está diagramado y proyectado para personas desde los 55 años en adelante, que es una franja etaria que por ahí es la que queda fuera siempre de todo este tipo de programas y son las que más necesitan y más participan siempre. Hay muchísimas disciplinas que, bueno, están abiertas ya en la Secretaría de Cultura para poder inscribirse. ...el tramo final... ...donde van a participar de diferentes actividades, sino un intercambio cultural con el lugar, donde apostamos a que esos 110 ganadores, más o menos calculamos que van a ser los que van a viajar, tengan oportunidad de poder mostrar allí lo que hacen en sus localidades. Así que apostamos a que esto sea beneficioso para todos. Va a haber dos instancias nada más, una municipal y una regional. Una de las regionales va a ser aquí en nuestra ciudad y la otra va a ser en Trenquelauquen. Después cada municipio va a hacer sus instancias municipales de acuerdo a la agenda de cada uno. Así que eso también lo estaremos comunicando apenas tengamos las fechas para que se puedan ir organizando, puedan ir preparando obras de teatro, temas musicales, solistas, instrumentos. Bueno, hay muchísima variedad de disciplinas para poder presentarse. Así que obviamente que los esperamos. Y seguramente con expectativas altas desde la Secretaría de Cultura, ya que en las ediciones anteriores de los Juegos, los adultos participaban bastante en la cuestión cultural, en las disciplinas culturales. Sí, por eso que todo funcione y poner los mecanismos a andar y que participen. Laura, con respecto a las actividades culturales de este fin de semana, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué invitaciones podemos hacerle a la comunidad? Bueno, hay una actividad muy importante este fin de semana, el edificio de la Academia del Tango, que viene trabajando hace muchísimo con este proyecto de poder traer, en este caso, las cenizas de Osmar Maderna. Y es una cosa que se pudo lograr. Estuvieron tramitando desde hace bastante este tema. Y en el día de hoy se está viajando a Buenos Aires para poder traer la urna con sus cenizas y quedar definitivamente en nuestra ciudad. Se está construyendo desde hace un tiempo un lugar específicamente para dejar sus cenizas allí en el cementerio local. Así que el día sábado vamos a tener el espectáculo aquí en el Salón Blanco, con un valor de entrada de 25 pesos, que es a beneficio de la Academia del Tango. Y le agradecemos a Martín por la gentileza de poder brindar su música para este fin. Y el domingo a las 11 de la mañana estaremos haciendo el acto allí en el cementerio. Así que, por supuesto, que convocamos a toda la comunidad que nos acompañe el día sábado aquí en el espectáculo y el domingo allí en el cementerio a las 11 horas. También otra actividad que vamos a tener es en el museo, en este caso un ratito más temprano porque ya hace frío, así que a las 17 horas vamos a estar con música nuevamente así en el museo, música, exposiciones, como el domingo pasado, que ya creo que no vamos a tener muchos domingos más para hacer al aire libre. Así que esperemos que disfruten de este domingo y nos acompañen con un mate, con una torta frita, el que quiera llevar, pasteles, para disfrutar allí a la tarde con música en el andén. Recordamos que los domingos en el museo, como siempre, con entrada libre y gratuita. Sí, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Así que los esperamos.